Sí queríamos reflejar en la película también la perspectiva, el punto de vista de los niños, pero decimos hacerlo desde el punto de vista de un solo niño. Y creo que es importante porque yo trabajo con mi hijo, mi hijo es el director de la película, y también hay mucho autobiográfico en esta película, porque nosotros también solicitamos un visado de salida hacia el oeste y también mi hijo recolectaba latas como en la película. La historia del pañuelo que lleva en el cuello, cuando le dicen si es un pionier, el típico pañuelo que llevaban los niños en el este, pues también es autobiográfico, realmente le ocurrió así en la escuela. Es decir, quisimos hacer también de alguna manera un filme de autor, una película de autor, y es una historia que evidentemente nos llega al alma.